¿Cómo se va a firmar un protocolo de colaboración con AMAC? Vamos a firmar un protocolo de colaboración con AMAC, un convenio de 9.000 euros, para que puedan seguir trabajando en todas estas cosas que están haciendo, en este proyecto del INFEDEMA, que están atendiendo a las mujeres operadas de cáncer de mama, y en definitiva todo el resto de proyectos que tienen. Yo lo he dicho ya públicamente en alguna ocasión, somos las administraciones públicas las que estamos obligados a garantizar el bienestar de la gente, a hacer este tipo de cosas que hacen ellos, pero la verdad es que cuando colectivos como AMAC se disponen a colaborar, en este caso con las administraciones, para dar un mejor servicio a la sociedad, pues la verdad es que esto suma. Ellas son capaces de dar esa cercanía, esa calidez, esas cosas que las administraciones muchas veces no podemos dar. Pero somos nosotros los obligados y por eso tenemos que estar a su lado, tenemos que estarles garantizando los recursos necesarios para que ellas puedan seguir haciendo su trabajo. Nosotros saben que estamos apostando desde el equipo de gobierno de diputación por la investigación, no solamente a través de este proyecto de colaboración, estamos también colaborando con el CHUA, estamos colaborando con la Universidad de Castilla-La Mancha en proyectos de investigación, y este año hemos querido crear un premio a la investigación sanitaria, exclusivamente sanitaria, que va a ser el premio nacional Juan Carlos y Pisúa, un premio para los investigadores, en el cual creemos que tenemos que devolverles de alguna manera, a través de medios, a través de recursos, a través de esa investigación, el trabajo que están haciendo muchos colectivos sociosanitarios que hay en nuestra provincia y que dan lo mejor de sí mismos para mejorar la vida de todos los ciudadanos. Y por eso, de alguna manera, nos sentíamos obligados a devolverles ese esfuerzo y lo queremos hacer en nuestro caso a través de incentivar la investigación. Saben que no es nuestra competencia, saben que no es competencia de diputación, pero creo que lo incompetente sería que nos tuviésemos a la altura y que nos estuviésemos destinando fondos a aquellos que es más necesario, en este caso a la investigación, a la investigación sanitaria. Transmitirle también todos los proyectos que tenemos preparados para el 2017, algunos de ellos tan importantes como el trasladar a nuestro fisioterapeuta al ámbito rural para todas esas mujeres, ya sobre todo las más mayores, que no pueden venir aquí a Albacete a hacerse un tratamiento del linfedema, pues poder hacerlo allí en su pueblo, al lado de su puerta, de su casa. Entonces hemos empezado ya, empezamos en Mahora la semana pasada y bueno, estamos encantadas, queremos recibir el apoyo de diputación, el apoyo para este proyecto, que sigamos transportando todas esas sensaciones y todo ese cariño que llevamos a los pueblos con esos cuidados tan delicados como tiene nuestro fisioterapeuta, pues el apoyo para abrirnos esas puertas de los ayuntamientos en el ámbito rural, que yo sé que Santiago Cabañero estará ahí. En Mahora ya hemos empezado a atender a las mujeres de esa localidad y bueno, y entablar conversaciones con diferentes ayuntamientos que ya algunos ya están, hemos empezado a dialogar también como incluso algún pueblo de Cuenca como Iniesta, San Clemente y bueno, Casas de Bés, también lo tenemos muy presente y bueno, poquito a poco, pues conforme vamos teniendo tiempo y disponibilidad, pues queremos a los pueblos que, a donde más podamos llegar. En Mahora, por ejemplo, estuvimos atendiendo solamente en una tarde, fueron, creo que fueron cuatro o cinco pacientes y bueno, teniendo disponibilidad económica podemos atender a muchísimas más. Pueblos como la Gineta, por ejemplo, que tenemos muchísimas socias y muchísimas afectadas, pues ahí sería una jornada completa seguramente de un fisioterapeuta. Nosotras atendemos en el Centro Médico de Mahora y de todas formas estamos pendientes también de firmar un convenio con el consejero de Sanidad, con Jesús Fernández, que ya se lo llevó en la última visita que nos hizo, ya se lo hicimos llegar el convenio y bueno, pues a puntico de firmarlo y poder hacerlo donde debemos de hacerlo, que es en el Centro de Salud, que si no pudiera ser, en el Centro de Salud siempre tenemos la Asociación de Mujeres de Amar de Casa, que hay en todos los pueblos, que son amigas y colaboradoras nuestras, que son las personas que luego tenemos aquí el 19 de octubre para ayudarnos en esa cuestación que hacemos y bueno, pues en su pueblo también las tenemos. La gente, sobre todo son las mujeres mayores, las mujeres mayores que necesitan que las trasladen aquí o que venga algún hijo, no quieren molestar tampoco y son las que peor tienen el infedema porque son personas que han trabajado mucho, sobre todo en el campo, nos han cuidado como las que estamos aquí en la capital, entonces, bueno, todo nuestro cariño y toda nuestra dedicación va a ser para ellas. Tenemos un proyecto también muy bonito, el tema de la micropigmentación, para hacer las areolas, sabemos que es un problema, que el SESCAN tiene, lo entendemos, porque la micropigmentación no la realiza un personal sanitario, puede ser que haya, y lo hay, personal sanitario que sabe hacer ese tipo de trabajo, de tratamiento, pero no hay tiempo tampoco, siempre hay cosas más importantes como quitar un tumor en una primera operación o en una reconstrucción que no hacer una areola en las mamas. Entonces, nosotras pues hemos entablado conversaciones y, bueno, y negociaciones con una chica que tiene aquí un negocio y queremos que lo haga aquí, en nuestra asociación, porque es donde las mujeres se encuentran cómodas. Entonces, el precio lo estamos ahí barajando un poco, queremos encontrar una financiación para que, sobre todo las mujeres que tienen problemas económicos, no se queden sin terminar, porque, aunque no sea un servicio ya de primera urgencia, digamos, porque una areola ya no es más estético, pero psicológicamente a las mujeres afecta mucho. Entonces, hasta que esa mujer no se ve completa, sobre todo en los casos de mujeres más jóvenes, hasta que esa mujer no se ve completa, no olvida que ha pasado una enfermedad tan dura. ¡Gracias!